Buenos días, hoy es miércoles 11 de septiembre, yo soy Edundo Velázquez y esto ocurrió en Nueva Residentes en Puebla, mientras usted dormía. En el Boulevard Aéreos de Nacosari, la calle 16 de poniente del municipio de Tehuacán, se registra la volcadura de un camión de publicidad tras ser impactado por otro automóvil, el cual se dio a la fuga. El accidente dejó un saldo de una persona herida, misma que fue trasladada a un hospital de la región, así como daños materiales. Un motociclista en estado de ebriedad y sin casco de protección se impactó contra una camioneta Nissan sobre el Boulevard Rafael Moreno Valle a la altura de la colonia Los Ángeles en el municipio de Atlixco. El afectado recibió la atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un nosocomio para una mejor asistencia. De acuerdo a los primeros informes, el hombre se abrió toda la cabeza debido a que no conducía con el casco. Y la madrugada de este miércoles, un sujeto robó un trafitambo en la prolongación de la 24 Sur entre el Boulevard Balsequillo y Periférico Ecológico. Cabe mencionar que durante días pasados se han registrado robos similares al patrimonio del estado, incluso han hurtado un semáforo a la altura del municipio de Cotlán 5. Esta información y más puede encontrarla en Periódico Central, en Página Negra y en Revista Rayas, porque la noticia no descansa. ¡Excelente miércoles! ¡Suscríbete al canal!